¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a terminar la sesión con más láminas de cosas. Por si no tuvieron demasiado, bueno. Pero yo no tengo la capacidad de Frank para ver como ciertas láminas, nada más una que nos dejó de tarea la otra vez Frank. Nos hacía una pregunta sobre ciertos significados relacionados con esta lámina. Así es que, sobre todo en el aspecto de estas fauces gigantescas que se encuentran a los costados, si en algún momento puede tener una presentación, en este caso bidimensional, era una realidad bidimensional. Esa era la pregunta original. Si había una realidad alterna representada de manera bidimensional. Así es que, bueno, pues, investigando un poco sobre el contenido de la lámina y correlacionándola con otras láminas, pues es lo que les vengo a presentar. Es una presentación corta. Espero que ustedes apoyen, porque obviamente, pues, esta es una visión, una versión, a partir de algunas relaciones contrastantes. Pero, este, obviamente, pues no es la última palabra. No está abierto para que ustedes comenten. Esta es la lámina en sí. En el códice, este es el lado. Pero, dependiendo la fuente que ustedes vean, dice, esta es la primera lámina del códice laúd. Y hay otras fuentes que dicen, esta es la última lámina del códice laúd. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es la primera o la última? Porque entonces también de eso depende cuál puede ser su significado. Si es la última, es la conclusión de todo lo anterior. Y si es la primera, es lo que abre los significados que vienen a posterior. Entonces, desea checar láminas anteriores, porque eso es cuando hablamos de un contexto, cuando Frank les dice, bueno, ¿qué significa esto? Bueno, depende del contexto. ¿Qué significa el contexto? Pues vamos a ver que puede ser un contexto en el lugar donde se encuentra esta lámina. Si quieres dar, por favor. Así es que lo primero que vemos, vean ustedes esta sucesión que viene en teoría automática. Estas son las láminas que vienen acompañando a la lámina que acabamos de ver. Y este es el final del códice. Y vienen esos anteriores. Entonces, bajo este esquema, obviamente no puse todo el códice, puse las que quieran. Pero, ante esta expectativa, la pregunta es, bueno, ¿es la primera o es el final? Ven ustedes la dirección de todos los rostros. Todos van hacia la izquierda. Es decir, todos concluyen aquí. Entonces, ese es un dato que yo creo que es importante para definirse hacia la primera o la última. Si toda la dirección, porque en este caso no se utilizaban flechas, no se utilizaba numerar páginas. Se utilizaban ciertos elementos semióticos. Y estos elementos semióticos, por supuesto, pues son los elementos calendáricos. Otro es justamente la dirección de los rostros. Y los rostros nos indican justamente hacia dónde hay que leer, hacia dónde van ellos. Y yo creo que es lo que, siguiendo este orden, obviamente hay láminas más anteriores, pues concluye justamente en esto. Entonces, yo siento que puede ser la última lámina del códice, independientemente de otras fuentes que hablan que es la primera lámina. ¿Quieres dar, por favor? Regresamos entonces a esta lámina y pues vemos varios elementos que son importantes de resaltar. Sobre todo ver esa posibilidad de que fuera un elemento tridimensional. Eso debe llamar la atención. Porque hay otros elementos que aquí nos dicen cómo pudiéramos leer o cómo pudiéramos entender esta lámina sacándola de la cuestión bidimensional. ¿Qué quieres dar? Así es que lo primero que hacemos es vaciar la lámina y dejamos únicamente los soportes de la lámina. Y pues, ¿qué es obvio? Que son unas fautes gigantescas de ese parte. Pero gigantescas. Tenemos ojos, tenemos colmillos, perdón, son una especie de dientes afilados por estos colmillos. Entonces, esto representa las fauces. Pero fauces, ¿de qué tipo? Son unas fauces regularmente así se aplican las fauces de la tierra. Entonces, podemos hacer un contraste con las láminas. ¿Quieres dar, por favor? Vean ustedes. Hauces. Estos son los colmillos, estos son los dientes. Colmillos, dientes. En todos los casos, esto es interesante para demostrar la posibilidad de que hay una tridimensionalidad. Todos los personajes vienen descendiendo. ¿Se dan cuenta? Todos son tragados por la fauce. Y su posición es, justamente, vertical a la tierra. Este es un elemento que yo creo que es importante al contrastarlo. Porque esta imagen viene en este mismo códice. Viene en el códice de la otra. Estas también vienen en el códice de la otra. Finalmente son de una misma familia isteca. Pero, nos hablan de cómo podemos ver entonces aquí las fauces de la tierra. Las fauces de la tierra es la tierra misma. Esta es la tierra misma que trae. Sin embargo, este marco que vamos a ver tiene características diferentes. Que es lo que yo estoy encontrando. ¿Quieres hablar, por favor? Vienen ustedes esta lámina. También es el códice de Borges. Tenemos una serie de escenas. En el interior no las quise quitar porque no tiene... Es justamente lo rico de esta lámina. Debemos que, otra vez, el cuerpo de su parte, allá arriba están las fauces. Obviamente, esta lámina se impuso dos láminas paralelas que se encuentran en relación horizontal. Yo creo que se encuentran en relación horizontal porque el concepto es demasiado extenso. Como para que quiten una sola lámina, entonces son dos. Yo las puse verticales porque todos los elementos se leen verticales, no se leen acostados. Un tenso tiene que ser vertical. El huevo de pelota se lee así. Entonces, yo la corté por razones funcionales, pero en la lámina original vive de manera horizontal. Se dobla porque es un yombo. A esta altura se dobla. Vemos que los colmillos en el cuerpo están... En la boca, los colmillos están saliendo de la potencia. Pero en el cuerpo, están saliendo del cuerpo. Como espinas. Este es un elemento que tenemos que tomar en cuenta. ¿Cómo están entonces las láminas en nuestra... ¿Cómo están los colmillos en nuestra lámina? ¿Qué querías dar, por favor? ¿Se quitan los ojos? ¿Qué sería? ¿Es un grifo de hueso? ¿Grifo de hueso, perdón? ¿Grifo de fertilidad? ¿Sí? ¿Y qué es la tierra? Entonces, digamos que hay los perfiles. Quizás no las entienden. Están viendo hacia afuera. La defensa está pasando justamente externo al interior de la tierra. No están dentro de la cosa. Están como si fueran dos perfiles que están abriéndose los costados. De hecho, es el cuerpo. Es el cuerpo, entonces. Porque más que de finas, de que 10 es más finas. ¿Ok? Es la ceiba. Es la ceiba. Perfecto. Vamos a manejarlo así. Es un cuerpo. Es un eje. Y puede ser representado por la ceiba. ¿No? 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 Yo pensé que podría tener esta asociación. Esto lo pueden ver ustedes muy raro. Estos son troncos tallados que hacen los indios de Canadá. Del norte de Estados Unidos. ¿No? Y lo que ellos hacen es que este es el tronco desdoblado. Entonces uno ve el tronco. Este es un oso, por ejemplo. Entonces uno ve el tronco y le va dando la vuelta. Entonces tiene forma de oso. Pero cuando se abre la imagen, se presenta así. Entonces, tridimensionalmente es un tronco tallado. Cuando ellos lo pintan, lo abren. Y esto es una cosa que tiene mucha relación con la pintura que hacen los esquimales. Si los esquimales van a pintar que alguien está cazando una foca, pintan también la foca debajo del hielo. Es decir, ellos pintan lo que no se ve. Es importante para su concepción del espacio. Su percepción no nada más eso se ve con nosotros. Sino lo que saben. Está ahí, aunque no se pueda ver. Pasa lo mismo con estas pinturas. Ellos dicen, el oso se desdobla. Y entonces allí lo vamos a reconocer. ¿Cuál es lo que se ve tan raro para nuestra visión occidenifal? Muchos códices y muchos murales prehispánicos tienen esta característica, también se abren. Nosotros pensamos que estamos viendo un elemento plano. No, es un elemento que se ve todo. Y también quien puede tener esta misma característica. Supuse yo que la lámina que estamos estudiando tiene estas características. Sin embargo, creo que tiene unas variantes que quieres dar. Primero, vámonos a los aspectos calendáricos. Son cuatro coronales. Hay que ver entonces la relación espacial y numérica que tienen aquí. Tienen 25 puntos. 25 puntos. Si seguimos las relaciones que hay en esta lámina, entonces son sucesiones de días hasta llegar al siguiente signo. ¿Son dos trecentes? De hecho, son dos trecentes. Pero, ya no nada más es la asociación de días, porque les digo, hay asociaciones con otras lámina. Son 25 días, pero con este, son 26. Son 26 días, dos trecentes. Lo curioso es que si ustedes cuentan, el tonal fogo al inormal, 26 días. ¿Cuántos días son de CIPAC días o chiqui? 20. ¿Cuál es el sexto día después de Xochitl? ¿Miquiste? ¿Miquiste? Entonces, 26 días y viene Miquiste. 26 días y viene Osoma. 26 días y viene Cotacol. Es difícil precisar cuál es la relación que están queriendo marcar aquí. Pero lo que sí también es un hecho es que están marcando cuatro tonales. que también marcan rumbos. De hecho, hay una lámina con el rumbo. ¿Cuál le quieres dar, por favor? Tenemos esta lámina? Sí. Sí. Está marcando los cargadores cuadrados. Claro. Y están estableciendo también la diferencia de tonal fogo al respecto al año civil. ¿Nos quieres explicar un poco más? ¿Tú, Malus? ¿Llegas hasta ahí? ¿Cuántos días pasaron? 104. ¿A diferencia? ¿Son los colores? 104, sí. Justamente para llegar. Justamente. ¿Te me adelantaste? No, porque... ¿No está muy bien? ¿No está muy bien? ¿Qué bueno o no? Porque pues eso se trata bien. Justamente aquí tenemos... Si fueran no 26 días, sino inicios de trecena, porque también esa es una relación constante en los códices, inicios de trecena. Entonces veríamos que aquí hay un inicio de trecena. ¿De aquí? ¿De aquí? ¿De aquí? Son inicios de trecena. Pero también marcan inicios de trecena. Este es el oriente. Este es el norte. El oriente. El sur. Entonces están dividiendo no nada más el tiempo, también están dividiendo el espacio. Una cosa importante es que nosotros dividimos el tiempo del espacio. Nosotros decimos una cosa es espacial y otra cosa es temporal. Pero para este tipo de culturas van al unismo. No se puede hablar de uno sin el otro. Entonces, cuando hablamos... Hablamos periodos de tiempo, estamos hablando de relaciones espaciales. No se puede hablar. Está muy bien, gracias. Todo el tiempo lleva implícito. Claro. Este... Esto es algo que... que leí hace poco sobre lo que hace un pintor cuando quiere copiar un retrato. Nos dice un pintor... Bueno... ¿Cuál es la distancia correcta para pintar un retrato? Dice, bueno, si nosotros nos ponemos a una distancia de cuatro metros para verlo en su entorno, estamos demasiado lejos. Estamos muy bien posicionados para ver, pues, el escorso, para ver la perspectiva, para ver el entorno. Pero la persona se pierde en el fondo. Si nos acercamos a un metro, al vencer este espacio, cambia ya no nada más desde el aspecto espacial y el tamaño de la perspectiva, sino también cambia en el aspecto anímico. La proximidad con el objeto me genera afecto, me genera intimidad. Y esta relación espacial, simplemente ustedes, ten en una foto de lejos, la ven de cerca y ya se sienten pegados al sujeto. Cambia emotivamente. Entonces, la relación espacial es fundamental. Para nosotros, puede ser lo mismo, pero por alguien que se dedica a la imagen. El espacio no es lo que divide las cosas, es lo que une a las cosas. Por eso el pintor se une a la persona que está pintando. Y entonces ya la pintura sale diferente. Porque hay una relación incluso emocional que tener una distancia. Entonces, esta es una gran diferencia. El espacio no es el vacío. El espacio es el vínculo, es el puente, es el tiempo. ¿Quieres darlo, por favor? Así es que eliminamos todos los aspectos que no vienen aquí. En el caso de la lámina que estamos estudiando, y nos quedamos con dos trecenas, dos trecenas, dos trecenas, veinticuatro, perdón, veintiséis días, veintiséis días, veintiséis días, veintiséis días. ¿A dónde nos lleva esto? Bueno, lo que acaba de decir Frank, si le suman a ustedes veintiséis por cuatro, multiplican veintiséis por cuatro, ciento cuatro días. ¿Qué es lo que falta? Un tonal Pogueli completo. Y ya estamos hablando de la relación entre Tonal Pogueli y Xiu Pogueli. Hay otro elemento interesante. En esta lámina que nos complementa la otra lámina, estos cargadores también son inicios de Taltilio. Tienen su propio Taltilio, sus propios trece años. Y si multiplican los trece años por los cuatro, estamos hablando de un atado de años. Entonces, nos están hablando de posibilidades de tiempo y no casarnos con una idea exclusiva de que puede ser nada más seis días, pueden ser veinticuatro, veintiséis días, no veinticuatro días, es decir, cambia también la constitución del espacio. ¿Qué quieres dar, por favor? Hay otra lámina que también maneja sus mismos elementos, pero en esta lámina se nos da una información extra. Aquí tenemos Patlip, Dipis, Limp, Esfobar, Cocacolpi, pero se desanexa uno caña, uno pezca, uno caza y uno conejo. Ubicamente, si ustedes ven la distancia entre uno ciparclip del año uno caña a uno este miquist del año uno este texpat son trece años. Nada más hace trece años. Pero, si ustedes eliminan la parte del año de aquí a de uno ciparclip a uno miquist del año son sesenta y cinco días. Que es la cuarta parte de un tonal que igual. Y sesenta y cinco días es una división constante y también normal en los códices. Lo curioso y que me llama a mí mucho la atención es la repetición de estos eventos constantemente, ¿no? Siempre relacionados con rumbos y siempre relacionados con periodos de tiempo. ¿Qué es la? Así es que cuando les comentaba justamente de la grie que es la escalera nos encontramos siempre en la parte de abajo los mismos tonales. Los mismos, ¿no? Los mismos. ¿Tú viste una diferencia de cincuenta y dos días que hay entre esos cargadores? ¿Cincuenta y dos días? Sí, es decir, el signo está cayendo, el tonal está cayendo cincuenta y dos días antes que el cargador con respecto a los pasos en el tal es equinoccio de timoada. No, no lo he tomado en cuenta. ¿Cincuenta y dos días? No, se puede repetir. Es decir, puedes ir al cargador al final prior, ah, calcula cuánto hay en interés, por ejemplo, un, un nocipacli y un unocaño. ¿Un nocipacli? Sí. Y un poño. ¿Tú viste? ¿Tú viste? Sí, ¿sí? Ubica el unocaño y el cargador en el paso secundal, en el primer paso y el resto de el cargador te va a dar el, el equinoccio de timoada e inicio del año de igual? Es decir, que está ubicando espacialmente los signos de la rama anterior. El día del año. Sí. No. Tienes otro, otro área de desarrollo, te queda bastante tarea. No, no, por eso lo traje aquí para que estés en la carpeta. ¿De qué te da, por favor? Bueno, ¿qué otra característica interesante tiene? Bueno, ya habíamos dicho que son los inicios de las escaleras para cada rumbo. Si ustedes ponen una relación de los días y las teresenas son los únicos que se repiten en el mismo orden que se repiten. La partida para deje de la primera secena y el primer día ni gis, ni osomas y los tipos. Son los únicos que se repiten. Como si hubiera una periodicidad entre estos, esta cantidad de tiempo que también nos ubique espacialmente. Yo creo que eso es lo que pasa aquí. Nos están ubicando espacialmente. ¿Qué te da? El Bernal Pobali de 50 con todas las escaleras, con todos los inicios, siempre nos van a dar los mismos, partiendo de cifati, porque cifati es de otro día van a dar otros cuatro signos, pero siempre es una constante de seis días y seis días. Si seguimos la idea de cifati, mi kisli, o soma y cuscapauti, y nos ponemos como la escalera que les he comentado, ellos quedan aquí en el centro. Justo en el centro que podría ser la pirámide. No es la parte de arriba, quedan en el corazón. Lo que pueden es el corazón del mundo. Artificial, por supuesto. ¿Qué quieres dar? Que sería el centro de este eje y el centro de este. En este caso son escaleras de cinco tercelas para el manutón. en este caso son escaleras de siete tres senas. Entonces estamos hablando de una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete tres senas. ¿Qué quieres dar? Ya lo que hemos comentado. Cinco escalones de trece días por cuatro escaleras de sesenta y cinco días. Estos son los periodos que estamos viendo. Justamente periodos de sesenta y cinco días son cuantos de tonal de pohual. Al multiplicarlos por los cuatro dados son doscientos sesenta días. En el caso este es un tonal de pohual. En este caso es un chupo igual. ¿Qué quieres dar? Porque el tercer uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete escalones que ustedes multiplican por trece les va a dar treinta y un día. Por los cuatro son doscientos sesenta y cuatro días. Por eso el comentario de Frank viene muy atinado en este punto. ¿Qué puede representar todo esto? Bueno, pues es un eje. Es un árbol. Entonces, esta lámina realmente yo pensé cuando la estaba trabajando y por eso les puse el desdoblado de los indios canariense que podría ser una especie de lámina en este sentido. Yo pensé ¿por qué? Porque los personajes de aquí vienen parados y del otro también vienen parados. Vienen, se abre, no sé si ustedes fijaron, pero aquí vienen las nefas, los ojos, los ojos y yo pensé que aquí está la tierra, este es el supromundo, bueno, sobre la tierra los personajes se acomodan perfectamente si se les cola. Incluso podría ser aquí un troco con las foces abiertas con una boca gigantesca. Yo pensé que podía hacer esto, pero me encontré que no, definitivamente no. Cambio el concepto por los demás elementos que se tienen en la lámina. Si quieres ver, por favor. así es que regresamos a nuestras foces o la superficie de la tierra realmente, más que foces son superficie de la tierra. Si quieres ver, encontramos un elemento central. Este elemento central es un axis, el axis de la lámina. Lo primero que uno, cuando leo una lámina es irse al centro. Uno encuentra, bueno, este sos no está girado. ¿Ven? Esto es un punto importante. ¿Se acuerdan que todos vienen viendo hacia la izquierda? Y de repente esta lámina no ve hacia la izquierda y no está tapada. Está acotada. Entonces uno dice que está rompiendo la dirección de las láminas interiores hacia la izquierda hacia la izquierda y de repente llegamos a una lámina que ve para abajo. ¿Por qué no? Yo te voy a preguntar ¿Por qué no me acomodaba? ¿Por qué no? Sí, o sea, es lo primero que hacemos nosotros, ¿no? Primero lo que debemos es diseñar y que es diseñar una voluntad de obra. ¿Cuál es eso? Lo que nosotros entendemos y conocemos, ¿no? El chin, la volteamos y ya está bien la lámina. No, la lámina está bien así. A propósito no lo hace, ¿no? Por eso le decía que es la última lámina no la hace. Entonces si tenemos un sol que ve hacia abajo que ve hacia abajo las pautas se encuentran en los costados todavía si quieren la tenemos ocho personajes que forman parejas pero en el centro se conectan ¿Ven ustedes? Estos dos ven hacia arriba esos dos ven hacia abajo estos dos ven hacia abajo y estos dos ven hacia arriba y en el centro esos se conectan Por eso les decía yo que pensé que se desdoblaba y que eran dos paradigmas porque dije no, pues todo da ¿no? Ya la hice, ¿no? Ya nos paré Ya encontré la tridimensionalidad ¿no? Pero ya vimos que el aspecto calendárico tiene su razón que es espacial en todos los casos obviamente espacio-tiempo ya vimos que la lámina no se debe de girar tiene que permanecer recta ya hablamos de un indicio bueno, que es un árbol ¿no? Hay un sol centrado entonces tenemos en cada caso un punto cardinal tenemos un centro y lo estamos viendo lo que hemos estado viendo en constante en el centro ¿no? encontramos aquí les da por favor ven ustedes esto es Olmeca características de esto están en un juego de pelota un guerrero con cuatro personajes totalmente en estilo Olmeca los de las forces hacia abajo distintas finas características de Jaguar pero en unas bandas tienen varios elementos que hay que entender esos elementos que significan recuerden ustedes que están en un juego de pelota y son cuatro unos pachos cabezales perdón los latas los muros laterales perdón lo interesante es que tienen forma de T invertida ¿no? ¿qué quieres dar por favor? un acercamiento nos muestra los rasgos característicos son cuatro puntos en el medio de una X digo a los costados de una X si armamos estos cuatro puntos van a ver ustedes que son los cuatro árboles en los extremos y el centro que está marcado por una X con tres elementos en el centro esto es lo que estamos viendo este tiene tres lóbulos y dos árboles en los costados esto así se desdobla gira y entonces ya quedan cuatro ¿qué es lo que estamos viendo en la lámina anterior? aquí vemos el pachos perdidos y el centro ¿qué tenemos en el centro del sol? ¿si? es un axis este es otro vaso de Meca que tiene las mismas características ¿no? en ustedes estos cuatro el centro y la X inversión no como penacho este es el caso tenemos otros dos elementos ya Frank nos ha comentado algo sobre esta lámina hace dos clases creo o la clase pasada no hace dos clases un elemento característico del supermundo ¿y por qué es ave así y no no la giramos? porque viene descendiendo es otra característica importante no en el horizonte viene descendiendo un cautemo un cautemo algunas fuentes que estaba leyendo para referirme ¿qué refieren ellos de esta lámina? ellos dicen que esto es un eclipse que es un eclipse porque la noche está ocultando al sol y ciertos rituales recogidos por algunos cronistas dicen que cuando esto pasaba sacrificaban albinos eso dicen algunas personas interesantes diferentes de la normalidad y no se puede ver bueno aquí podemos ver independientemente de esa concepción que tenemos el axis mundi el sol el águila que defiende el superamundo el inframundo y los cuatro puntos cardinales entonces es una lámina que se representa una centralidad en el tiempo y en el espacio desde el punto de vista como se pronuncia el cotidiano pero simbólicamente también tiene su carga fuertísima Frank ya nos ha hablado de esta carga que representa que esta muerte tape el sol ¿es que no se siente el láctis que debería ser el sol o desde el año? el áctis es el sol es el sol y con lo que nos acaba de decir Frank pues seguramente es un día especial del año justamente por esta relación que nos está marcando de días para que empiece el tonal como él ¿qué quiere decir? esto que tenemos el sol en el centro ocultado y ellos están parados sobre la cabeza del monstruo del hacer esto más que ser las fauces que se han identificado hacia los costados están parados sobre ¿por qué? porque este es una que el fondo finalmente donde está todo está pasando es la tierra misma por eso no hay porque tiene un plano cuadrangular y un eje vertical dividido en tres partes pero que obviamente se pintó paralelo al plano como no hay otra manera de pintarlo luego son dos dos planos que hay uno horizontal y otro vertical justamente y lo que habíamos visto con una lámina anterior que hay cuatro horizontales plano horizontal y central el hache por eso no es así esto está totalmente equivocado y agarra si sigue siendo un cuadrangulo con su de comunica eso tiene una explicación muy concreta es esto en la época que se hizo el cóndice de los cuatro cargadores con respecto a los signos que hay ahí marcan la distancia que se posa entre el equinoccio y el paso solar y el equinoccio de primavera es de hecho el que marca la organización del año en cuatro partes y no son los oficios se divide el año en cuatro pedazos de noventa y un días en el que el paso solar por el contrario marca la organización vertical es el aliento sobre la tierra con la fecha concreta con la fecha concreta no vamos a ver lo cargador del año porque ahí está la línea del que es necesario pero se sobrevivió pero la otra que no vamos a sigue para ese cargador si que hay en la fecha ya está en el sentido pues creo que esa es la última ya creo que el más dirá verla completa esta toda es la línea completa con todos los elementos independientes en conclusión y finalmente pues si es una representación tridimensional pero no un doblez porque eso no era acostumbrado en el cosmético principal no es un doblez de la lámina sino que sigue siendo un plano que es atravesado por un eje y la mano que en este lado ¿qué es la posición que tiene? hay yo me llamó mucho la atención esta posición de manos sobre todo porque siempre que hay una relación con el nadir ponen así la posición de las manos pero en el caso de los de los que no han cualito cuando vemos por ejemplo el borbónico los personajes tienen la misma posición de manos estamos hablando de un tonal fogualio y siempre tienen una mano hacia arriba y una mano hacia arriba aquí es un tonal fogualio y ven la posición de las manos es el mismo caso es lo que acaba comentar Frank en la clase que él dio que dio la unidad y la diversidad 5 y 1 o 1 para 5 bueno pues eso es todo muchas gracias espero que puedan aportar y entonces en relación con esto porque hay varios que se pueden identificar muy fácilmente todo lo mismo no 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 si varían y no nada más varían porque aquí por ejemplo hay mujeres aquí no hay mujeres ya de entrada y también cambian la posición porque por ejemplo Tlaloc aquí se encuentra en el norte y Tlaloc se encuentra creo que en el oriente si nos preguntan que si nos poden comentar brevemente cual es cada uno de los personajes si parece que es bien interesante este cambian son unas fuentes también que estuve diciendo cambian los personajes básicamente como dicen prácticamente son los mismos los que cambian es este le llaman las fuentes que leí que es justamente las fuentes más más académica que leí es la interpretación del cómice de la U por parte de la comisión que es del quinto centenario cuando festejaron el centenario de la llegada de los españoles y dicen y dicen que este es Aquil Tonali este por supuesto nosotros lo conocemos que no aparece aquí tampoco esta es otra cosa que es raro tenemos Chile un poco aparece un lado ya lo conocemos Istri este es Istri y este aparece y este aparece en el oído nada más que este aparece en el lado de Ignor cambian sus personajes este también ¿ustedes parece el personaje que tiene la mariposa en la boca? si Michael Sochis Michael Sochis Michael Sochis ¿por qué dices que Ickley aparece en el oído? está con el símbolo de de escena del norte ¿no estaba oficiado por Cifacti? Cifacti son estos dos personajes en teoría y estos dos pertenece en el norte y los de arriba aparte por eso les decía que comunicaban ¿no? porque independientemente de que son parejas de cada uno de su rumbo estos dos están comunicando en el centro y claro hemos visto los aspectos descriptivos ya los aspectos más profundos en cuanto a la significación de los personajes en esa lámina va a estar más difícil un poco más difícil pero creo que esos tonales este lideraron el sentido de lectura a mi se me hace que el tonal no está entre dos personajes de un mismo rumbo sino en otras palabras pero pienso que este tonal incluye estos dos este hay otros probablemente así según el caso esto parece al este y si eso es así entonces se comprende este n de acá a ver cómo este es incomodible incomodible la postura también es demasiado específica hay un árbol entre ellos lo que pasa es que no se ve no tiene sentido y este sería si es el mismo mero 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 ¿Quiénes tienen atributos de Chipe en este caso? Pero tampoco Makulsoji Este es Tepeyo Este es Tepeyo No tengo atributos ni de Makulsoji ni de Chipe Se me hace demasiado parecido Para que sea diferente ¿No sería la posición contra ella? ¿La posición? ¿La posición? ¿Multipolar? Se me dice que hay dos opciones ¿Que hay dos opciones? Porque este es El Tepeyo Hay el Tepeyo El Tepeyo El Tepeyo Ahí está claro ¿Cuál sería? Yo lo veo Sería esto Pero realmente Los opciones son conjuntos de símbolos Puede haber variación sin que la gente cambia el esquema Hay cuatro rojos Este rojo, este rojo Se me hace que Esa ave Se abre en cuatro Pero son el mismo que está apuntando acá Si Lo entremos Los brazos abiertos Si Bueno, mira Yo diría que es un Que es un El Tepeyo El Tepeyo El Tepeyo Luego Esta lámina completa Pudiera estar indicando Cuatro Un Chibri Un Chibri Un cuadril Y no me escaparía que sean derivados de los cargadores Claro La La Esperamos la aportación de los que nos están viendo ¿Qué es? 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 Sí Esto, como decía El Pundo Gorman Dice Los grandes libros En este caso Las grandes láminas Son como las grandes mujeres No se entregan a la primera Están Jorns Que donne Esté Tu Tu Gracias.